Música Cuando comenzaron los primeros pedidos de Estados Unidos de ciudadanos como Ernesto, Quilino Ernesto, Polino Castillo, o piden a gente como Toño Leña, o piden al exdirector de operaciones de las DNCD que fue encontrado responsable de cooperar con los carteles de la droga, mucha gente en este país tiene esperanzas porque cree que la justicia estadounidense es mucho más severa, es mucho más correcta, específica, menos vulnerable, digamos, para que esa gente impresionen con su dinero, con su poder o con sus relaciones. Pero al cabo de los años esa gente retorna y retorna pronto al país. Pasó con Quilino, pasó con Toño Leña, pasó con este otro, y siempre ocurre lo mismo. Entonces te preguntas, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué es el sentido que además viene a reclamar los bienes? Vamos a ver, vamos a ver. César de Bonizane, marqués de Becaría, o de Becaria, que escribió una obra clásica del iluminismo, que se llama De los delitos y las penas, decía que no era el rigor de la pena, sino la certeza en su aplicación, la que disuadía al potencial delincuente. Es decir, que muchas personas aquí tienen la expectativa de la pena de muerte, de la condena a perpetuidad, el desaparecer, como aquella canción que ojalá, que ojalá de pronto te lleve la muerte. Y lo cierto es que los dispositivos institucionales del sistema federal norteamericano dan cuenta de que es más eficiente que las instituciones de otros países. Es decir, existe certeza de que se va a llegar a una convicción. En algunos casos, con miras a obtener un objetivo mayor, se llegan a acuerdos que son muy prácticos. Es decir, cuando hay una cooperación que es significativamente importante, las autoridades norteamericanas llegan a acuerdos. Pero no son acuerdos basados en fines teleológicos, en fines, digamos, esotéricos. Son acuerdos concretos en donde la calidad de esa información estratégicamente es mucho más importante que el tener a una persona condenada a 25 o a 30 años. Pero es una información que queda en el regazo de las autoridades norteamericanas. No hemos visto producto aquí, pero además hay gente... Eso es correcto. ¿Por qué? Porque ellos son el estado requiriente. Ellos son los que reúnen todo el tinglado. Ellos son los que tienen la visión del bosque completo. Porque ellos tienen la información de Colombia, de México, de Venezuela, de Panamá, de Centroamérica, del Caribe, incluso de Europa. Ellos tienen esa visión, y tienen esa visión hemisférica, regional, e incluso mundial, y ellos saben cómo mueven sus fichas. Ahora bien, ¿cuál es el tema? Es que cuando un estado, como el de la República Dominicana, que se hace de la vista gorda, que cohabita con la actividad criminal, y es más, que se puede muchas veces decir que quienes, sobre texto de perseguir la actividad criminal, concurren con sus prácticas, su connivencia, a cometer más crímenes, incluso, que los que dicen perseguir, esa es una realidad que ellos viven. Y ha habido casos muy sensibles en donde embarcaciones de la Marina de Guerra coordinaban envíos, bombardeos, e incluso aquí hubo oficiales que fueron extraditados a Puerto Rico, por ejemplo. ¿Usted cree que el acuerdo nuestro es bueno? Porque una de las preguntas que se hacen es el tema de los bienes. Por ejemplo, aquí, Ernesto Paulino Castillo, creo que eran 7 millones de dólares. Terminaron decomisándole casi 30. Casi 30 millones de decomisándole. En exceso. Pero, ¿se lo decomisan las autoridades norteamericanas o República Dominicana? Es que hay un punto. República Dominicana, desde el momento en que concedió la cooperación judicial internacional bajo la forma de la extradición, renunció a la persecución del caso. ¿Y qué es lo que resulta? Que se armó una doble persecución y luego, a raíz del acuerdo, que era por 7.5 millones de dólares, que luego se llevó a 14.5 millones de dólares, pero aquí, sobre la base de la subestimación, subvaluación de los bienes, terminaron quedándose con más bienes el Estado, expropiando más bienes que los que se habían reconocido como fruto de la actividad criminal. Eso es una realidad. Es decir, no fue que la pena fue benigna. Él pasó nueve años en una cárcel norteamericana que el rigor y la dureza de esas cárceles... Sí, hasta se enfermó. Me ayudó de que se enfermó. Sí, son por mucho, mucho más que una cárcel con dinero en la República Dominicana. Feliz Dambia, lamentablemente no hay tiempo para más. Yo le agradezco que usted haya estado esta mañana. Tengo muchos temas que me gustaría seguir hablando, pero esto dura una hora. Yo agradezco la invitación y siempre, como he dicho, uno habla en términos teóricos con los clases que están en curso, salvo los que ya han transcurrido y sobre los cuales hay una convicción. Sí, claro. Se supone la inocencia de la gente. Se presume. Se presume. Gracias, Feliz Dambia, Urivares. Gracias a ustedes. Cuídense y atentos, Solodian. Estamos bajo alerta de huracán dictado por el Centro de Huracanes de Miami. Aquí estamos mañana, si Dios quiere, con todos ustedes a través de todas nuestras plataformas. Hasta mañana. Gracias, Feliz Dambia. Gracias, Feliz Dambia.